En el amor, a veces se pierde, pero también se aprende para tu corazón ¡Sí, sí! ¡Báilalo! Es la voz que llega a lo más profundo de tu corazón ¡Raúl Chávez! Vuelva hacia arriba, vuelva a saber, una vuertecita, vuertita sensual Vuelva hacia arriba, vuelva a saber, una vuertecita, vuertita sensual Suavecito, 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 suavecito Cántalo con sentimiento Si tú te vas, amor, te corto las penas Si tú me dejas, amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te ha matado Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte ¡Sí, sí! ¡Gózalo! Dime ¿En qué? ¿En qué he fallado? Si nada te ha faltado Sentanlos sentando, sentanlos sentando, ey, ey Sentanlos sentando, ey, ey Sentanlos sentando, así, así, así Abajito, abajito Abajito y abajito, abajito, abajito Pas abajo, paso abajo Pasamos arriba y abajo y abajo Si tú me vas, amor, me corto las penas Si tú me dejas, amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¿Qué hiciste en irte? Pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena ¿Qué hiciste en irte? Pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena Baila, goza, una huertesina, huertesina sensual Un, dos, la dinastía, una huertesina, huertesina sensual Un, dos, la dinastía Con destino y elegancia Para mi corazón Eso Una huertesina, huertesina sensual Un, dos, la dinastía, una huertesina, huertesina sensual Un, dos, la dinastía Un, dos, la dinastía, una huertesina, 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 huertesina sensual Raúl Chávez De Dinastía Cantera Recorri Internacional Para ti Para el corazón